Bienvenidos al ecosistema acuático. Los ecosistemas marinos incluyen los océanos, mares, entre otros. Hay que tener en cuenta que los ecosistemas acuáticos ocupan una gran porción de la tierra, por lo que la fauna de los ecosistemas marinos es muy extensa, y depende en gran medida tanto de su ubicación como de la profundidad a la que se pueden encontrar los seres vivos. Entre estos encontramos mamíferos, que son ballenas, delfines, cachalotes, entre otros. Además, hay reptiles como tortugas marinas, y entre las aves encontramos los pelícanos, gaviotas, patos y muchísimos otros. Hay gran variedad de peces también, como son el pez espada, el pez globo, estrellitas de mar y muchos más. Tres cuartas partes de nuestro planeta Tierra tiene agua. Existe agua dulce y agua salada. El ser humano hace diversos estudios de los ecosistemas acuáticos. Los científicos humanos realizan muchos estudios. Pueden ser en arrecifes, en reservas naturales y en los acuarios. Donde nosotros podemos visitar diferentes faunas marinas. Hablar de los ecosistemas marinos es muy extenso, pues hay gran variedad en el planeta Tierra. Incluso estos ecosistemas están correlacionados con otros, como los manglares. Por ejemplo, en ellos encontramos flamingos. Espero que este extraordinario recorrido marino subterráneo te haya encantado. No olvides suscribirte a nuestro canal Aprenda con Juguetes y además síguenos en Instagram. Gracias. 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 Gracias.